Pues bueno gente, soy el Darwin del futuro y si os acordáis os prometí que iba a haber doble vídeo de Outlast y como lo prometíos deuda, aquí tenéis el doble vídeo de Outlast ¿Qué pasa? He estado grabando muy tarde en la noche, ¿vale? Este vídeo va a ser especial porque va a durar 15 minutillos, ¿vale? Como mucho ¿Y qué pasa? Que estaba grabando muy tarde en la noche y entonces, ¿qué pasa? Que los vecinos se han puesto pesados Bueno, más que los vecinos, yo soy el pesado porque estaba grabando, pegando ritos, gritos y me han llamado un poco la atención, han dado golpes, ¿vale? Así que he tenido que cortar el vídeo aquí Así que nada, esto es lo que tendréis del vídeo, lamento los inconvenientes pero bueno, seguro que lo disfruté, así que nada Os dejo con el vídeo que ha sido intenso para lo corto que ha durado, digamos así Os dejo con el vídeo ¡Hola! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Outlast 2 Esta vez el capítulo número 7 Y bueno gente, si os acordáis lo que yo prometo, va a misa y como hoy os dije que tendréis doble capítulo de Outlast 2 aquí lo tenéis Esta noche, bueno, ya es de noche pero en breve momento os voy a subir el sexto capítulo de Outlast 2 otro capítulo que he grabado de Rainbow con mi compañero Aziz que al final no hemos podido grabar Apex y este capítulo Entonces bueno, nos quedamos aquí si os acordáis y tenemos que ir ahí Eso que veis ahí al fondo, ¿vale? Eso es la mina Hay que ir allí Vale, antes de continuar vamos a ver algunas notas que nos dejamos en capítulos anteriores ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, decir, ¿vale? Que justo ahora, ¿vale? Lo que pasa es que he tenido un error de grabación ¡Hostia! Me he pinchado con un cactus, tío! He venido por aquí, ¿vale? Y aquí había una nota, ¿vale? La he cogido Le saco una foto y justo se ha cancelado la grabación Así que nada, he vuelto para atrás y he vuelto a empezar el capítulo Nada más, ¿vale? Por eso tengo la nota Pero vamos, que no he avanzado nada más Ha durado un minuto la grabación Simplemente por eso Vale Vamos a leer el diario de Valve No, esto ya lo leímos A ver el vídeo este Madre mía Es que tela marinera Vale, aquí tenemos las dos Estas, vale Marta Mi favorita Mi cachorrita Mi ángel venerador Val ha traicionado a la puerta del templo Ha traicionado a Dios Me ha traicionado a mí Visualiza a fondo todo lo que odias Esa es esa ira Para castigar con crudeza Esa escoria apóstata Val debe sufrir Suplicar un perdón Que tú le negarás Val debe morir en la oscuridad Lejos del amor de Dios Todos los que se han unido a Val Han de suplicar una piedad Que ya no formará parte de tu corazón Deja la misericordia para Dios Tú has de sentir únicamente ira Papá te quiere Dios te perdona Noz Queridísima Marta Mi favorita Mi confidente Mi íntima compañera desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta Sé que la duda de ese viejo gusano Te carcome el corazón Y que las lágrimas vayan en tus mejillas ¿Crees que pecas al asesinar? Pero escúchame Puesto que te lo digo de todos modos que sé Tan solo pecarías Si detuvieses tu mano Si no encadenas a un perro rabioso ¿Acaso no serías culpable si luego atacas a unos niños? Si no aplastas a la araña en la cuna de tu hijo ¿No serías culpable si es venenoso y le pica? Si ves un incendio y no haces nada ¿No serías culpable por cada inocente que se quemase en él? En todos esos caos En todos esos caos La pereza te convertiría en una asesina No moverías ni un dedo Pero sería una asesina terrible a ojos de Dios Tu pereza sería la culpable Si por no cobrarte una vida Dejas pasar la oportunidad de derrotar al enemigo O de detener a un asesino o a un vilador Porque el enemigo está rabioso Es venenoso y tiene un hambre infernal Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitas perdón alguno Porque no estás pecando La puerta del templo te necesita Que sepas que te quiero Que Dios te quiere No Vale Pues eso ha sido todo ¿Cuántas pilas y cosas tenemos? Vale Tenemos cuatro pilas y dos vendas No está mal Pero necesitaremos más Bueno El objetivo es ir a la mina Para averiguar Que coño le ha pasado a nuestra querida Que cojones Ah por arriba A nuestra querida Lynn Nuestra querida esposita ¿Qué? Jessica 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 Y ahorcada Wake up Wake up ¿Qué me estás contando tío? Podemos ir por los dos pasillos Hostia puta Que mal Rollini Vale Graba 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 Esto es What the fuck O sea Lo de mis alucinaciones Yo creo que está llegando ya demasiado lejos Vale Vamos por aquí Esto lo podemos abrir No Está cerrado Está cerradísimo Vale Seguimos por aquí Derecha Hostia puta Joder Cabronazo Que susto Esto se abre Si Y esto No 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 me la líes Cámara de los cojones Aquí no tenemos absolutamente nada Vale Esta se abre también Por aquí Por aquí Seguimos Vale Aquí tenemos ¡Eh! Ha pasado algo por ahí Hijo de puta Ha pasado algo por ahí La otra mitad Debe estar por aquí cerca Juego un horcado por aquí Para que Liz lo encontrase ¿Qué me estás contando? ¡Eh! Relax Relax Ah pero esta puerta está cerrada Tócate las narices Vale 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 ¿Hay algo ahí? No O-V-L-E Love Esto da un mal rollini Que te cagas ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Esto es como una especie de proyector Pero lo coloco ahí Y no hace nada ¡Eh! Relax Vale Vamos al otro ala Porque aquí no hay nada ¡Shh! La línea es parda ¿Puedo abrir esto ya? No Vale Vamos por aquí Vamos al otro ala A ver que encontramos Puerta número uno Abierta ¡Hostia! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Hostia! Lo habéis visto Gente Lo habéis jodido visto ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Eh La grabadora Le pasa algo ¡Hostia! Hay sombras por ahí Gente Lo habéis visto ¿Verdad? Lo habéis visto Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Como en el visaje No hay nada No hay nada ¿Vale? Aquí no hay nada Puerta Cerrada Vale Joder Y no para de vibrar la cámara Todo el rato Cuidado ¿Puerta? Puerta se abre Hostia puta Gracias Blake Ha sido muy generoso Unforgivable Unforgivable Eh ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Puerta? Puerta se abre Una polla Voy por ahí yo Vale Corre 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 Para hacer eso Ostias Vale vale Tenemos que ir Y colocar esto Sobre el proyector Bastante intuitivo La verdad ¿Estaba aquí el proyector? No Estaba más para adelante ¿Verdad? Estaba aquí Vale Para allá Ostias Mantén para interactuar A colocar la transparencia Vale La hemos colocado Y ahora supongo Que esto hay que Encuadrarlo Así que avanza Y ya está No tiene más Imperdonable Unforgivable Parece ser correcto Muy bien ¿Y a mí qué? ¿Ahora qué? Ya lo hemos hecho Imperdonable Para hacer eso Vale Hemos colocado esto aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora esto se abre? No Ya me la está liando Ya me la está liando la batería Carga, anda No vamos a quedar sin pilas ¡Este paso! ¿Podré salir a lo mejor ahora? ¡Eh! ¡Eh! ¿Ahora? Ah, vale Ahora se ha puesto esto Ahí, ahí para salir Bloqueado Me cago en su abuela Ocultarse ¡No! 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 ¿Cómo que ocultarse? ¿Cómo que ocultarse? ¿Por qué? ¿Por qué? No me, no me, no me, no me Ah, ah, ah Corre Llego, 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 llego ¡Hostia! ¡Ocultarse! Sonido No se oye nada ¡Se ríe! No hace ni puta gracia No te rías, mamahuevo Así no veo nada Así no veo nada ¡Ah! Ha pasado algo No sé qué hacer, no sé qué hacer No me voy a, no me voy a salir No me voy a salir ¡Eh! ¿Salgo? No sé qué hacer Por cierto, gente Creo que si le doy aquí A cambiar Le doy Esto Demón interior Guarda automáticamente Efectivamente O sea, que puedo guardar cuando me salga A mí del ¡Ah, tía puta! ¡Joder! Eso sí ha sido Se me ha caído el mando, gente Vale Vamos a guardar otra vez ¿Puedo guardar? Ahora que sé que puedo guardar Las 23 veces que me sale de aquí Es que mira qué maravilla ¡Ah! ¡Hostia! Cierra No sé por qué, pero cierra ¿Puedo esconderme aquí? No Gente, no sé qué hacer Te lo prometo Estoy fatal, ¿eh? Para interactuar ¿Tengo que subir Al jodido conducto? ¿De verdad? ¿De verdad me lo estás diciendo? O sea, será broma, ¿no? Y tal No es jodida broma Tengo que subir al pudo conducto Muy bien Estamos en un conducto Qué guay Cómo mola Va a parecer un bicho He vuelto ¿Qué cojones? Estaba justo aquí ¿Justo dónde? ¡Hostia! ¡No, no! ¡Un tentáculo! ¡Qué coño! ¡Corre! ¿Qué tengo detrás? No tengo nada ¡Joder! Esto era una cueva Estoy enfermo total Enfermo total Gente ¡Madre mía! Vale, hemos salido Hemos salido Pero me he quedado casi sin pilas Venda No la necesito ¿Qué era eso, tío? ¡Era un demonio! ¿Por qué? Esto no es el Doom Eternal Grabar Grabar ¿El qué? ¿Eso de ahí? Vale ¡Hostia! Ya estamos súper cerca Bueno, súper cerca No Pero cerca ¡Joder! Las visiones esas, tío Yo no sé qué me pasa, eh Pero nos reviendan la cabeza ¡Joder! Con las visiones de las naricillas Vale ¿Qué? Lo habéis oído, ¿verdad? O sea O me estoy ya volviendo loco de remate Quizá es eso Quizá No se oye nada ¡Ay! ¡Bostezo! No se oye nada ¿Qué quieres que vaya por aquí? No está tan lejos No es tan grave Una polla como una olla, chaval ¡Hostia puta! Vale No pasa nada ¿Esos son langostas? ¿Olivélulas? ¿O qué leñes es eso? Eso es algo, eh ¡Eh! 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 ¿Pero esto qué es? ¡Oye! 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 ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No te caigas! ¡Hijo puta! ¡Agárrate! ¡Me he matado! Es imposible sobrevivir a eso Había como 20 metros ¡Imposible! Me he partido O me he partido 40 huesos O me he matado ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Eran langostas? ¿O no lo eran? Leir, su gracia Eras hombres Así que nada, gente Como os comenté Aquí se acaba el vídeo Porque aquí me ha llamado la atención ya Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis Dejad un pedazo de Leir Siento que haya sido un poco más corto De lo normal Mañana volveremos a Renudar Tendréis otro capítulo de Outlast O incluso dos Ya veremos Con la duración habitual Así que nada, gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos En próximos capítulos de Outlast 2 ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!